Gobernador del estado de Guerrero y de conformidad con el reglamento del CEDEA ¿Qué son el ejército y fuerza aérea mexicanos? Son dos instituciones del país, KECA y la de todos nuestros compatriotas ¿Qué es lo que hacen? Pelotones, compañías y batallones Estas unidades se reparten en todo el territorio nacional La reconstrucción de las zonas dañadas, los soldados de México están capacitados y distribuidos con el bienestar de la nación Ya que estas dos instituciones encuentran que la gran fuerza de México está en su tema El compartir los alimentos siempre es placentero En el encuentro de civil frente a la bandera recordaré mi saludo, me descubriré en el acto y en la posición de firmes y humedecencia Forme de campaña y como regio sudario para el... Clara Montellanos, comandante de la octava región naval Enelo, presidente del Tribunal Superior de... Corte cronológico que la sociedad y sus instituciones... Hasta el 649, que es el máximo que puede tener uno de los organismos Les deseamos mucha suerte a todos ¡Aplausos! ¡Aplausos!